Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento SkinClub, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bueno, boys, me ha venido a un nuevo vídeo, hace más de una semana subí al canal un vídeo hablando de las armas más caras de Counter-Strike de 2020, la verdad que ha sido un vídeo bestial, así que el día de hoy se me ha ocurrido la gran idea de enseñaros armas que están muy sobrevaloradas, que tienen un precio desorbitante para lo que realmente son, y vais a decir, ¿a qué te refieres, póker? Cuéntanos. Muy fácil, os voy a enseñar la primera, así salimos de dudas. Aquí tenemos, chicos, la XM10-14 Souvenir, azul metalizado, actualmente es la XM10-14 más cara del juego, aunque os sorprenda, porque ya sabéis que de esta skin hay algunas bastante bonitas. Sin embargo, esta en especial tiene algo que no tienen muchas de ellas, y es que es un arma que es en recién fabricado, además que cayó en un paquete de la colección Lake, un paquete de Lake, y es recién fabricado. Armas como estas, actualmente solo hay una en el mundo, pero sin embargo es un poto ñordo que cuesta 836,42 dólares. Pues sí, este era el primer ejemplo, quería hacer algo vasto, no todas son tan desorbitantes de precio, pero creedme que este vídeo es para llevarnos una hostia de realidad, lo que hace que en el mercado de Steam muchas de las armas que veamos sean desorbitantes en precio, no solo por lo bonitas que sean, como las armas que habitualmente utilizamos, AKS-M4, OVPs, USPs, Glock, que además también están muy canas por la poca cantidad de esas armas que existan. Conclusión de la intro, más exclusiva es un arma, sin importar lo bonita que sea, más cara va a ser en el mercado de Steam. Así que, hacer un metalizado, mierda de arma, cuesta 836,42. Casi lidera el top de este vídeo, si no es que lo lidera, pero bueno, vámonos con la siguiente. Aquí tenemos la M249 Tormenta Marmorea, es de la colección Office, una de las M249s más viejas del juego, y da la casualidad de que hay muy pocas también como esta, están recién fabricadas y su precio, a pesar de que yo no pagaría literalmente ni 10 centimos por ella, cuesta 50 pavazos. A ver quién lasta un billete de los marrones para hacerle así a Gaiben en la cara. 50 euros, Tormenta Marmorea. Aquí vamos a sangrar muchos de nosotros, con esta recortada souvenir a resto total, que viene también en un paquete de la colección Italia, y que no vale para nada porque al fin y al cabo lo único que sirve es para o bien jugar con ella, porque no puedes hacer ni contrato, ni tiene Star Trek, es decir, solamente esto. Que lo hace especial, que en recién fabricado, como estamos viendo, solo existe esta, y tiene un precio actual de 521,67. Esta. Yo me voy de la vida. Aquí tenemos una de las más sorprendentes, es la UMP45 Laberinto del Minotauro, que es de la colección de monstruos y dioses, donde, si no recuerdo mal, hay alguna OVP bastante gordo, no sé si está... Puede ser que esté la OVP Medusa, puede ser que esté la OVP Medusa en esta colección. Pero bueno, la conclusión de este arma es que no está ni en recién fabricado ni en casi nuevo. Está ni en algo desgastado, está bastante desgastado. El precio de este arma, aunque os sorprendan, yo no sé por qué cuesta tanto, son 154 euros de arma. Este maldito ñordo de OVP, que por ese dinero, o sea, es la OVP más cara ahora mismo. Por ese dinero te compras un inventario entero, iba a decir cualquier OVP, pero es que te pillas un inventario entero, estamos locos. Siguiente arma que inspeccionamos el día de hoy es la AUG HOTROT, que como ya sabéis también está la M4A1S, también está, si no recuerdo mal, hay una NEGEP, que se parece mucho a esta, hay una MP9, pero en este caso la HOTROT es muy peculiar y tiene un precio bastante caro porque con este mismo arma se puede conseguir la Glock desteñido, la pipa, la Glock más cara del juego. Juntas varias armas de estas y te va a tocar una Glock. Esta al estar en casi nuevo, en recién fabricado, esta está en recién fabricado, ¿no? 0,01. Esta está en recién fabricado y chicos, tiene un precio de 125 euros. Sé que, comparado con algunas de las armas que ya hemos visto, es poco, porque hemos visto armas ya de 800 pavos, pero hostia, mirad el arma, a ver, que no fea. Pero, ¿cuánto pagaríais por ella? Ser honestos. ¿125? 125 euros. Es que, o sea, hola. Estamos hablando como si fueran chuches. Vamos a hablar ahora de la MP9, que sí que es cierto que tiene cierta lógica de que sea tan cara, y es que ha salido en las últimas colecciones. Está en la colección Sandmar, si no recuerdo mal, está el AWP El Príncipe, o está el AK Lobo Silvestre, o está el otro AWP, uno de los dos AWPs nuevos, el Gunknir. ¿El por qué este arma es tan cara? Porque gracias a este arma se puede conseguir una de las armas más peculiares a día de hoy de Counter Strike. Creo que es el AK Lobo Silvestre, no me hagáis mucho caso, pero creo que es el AK Loto Silvestre, y esta está en recién fabricado, lo que hace que podrías conseguir al AK Loto Silvestre en recién fabricado. Por eso mismo, este arma, que sí es bonita, que yo no pagaría más de 5 o 8 euros, cuesta 188,50 euros. Mira, a ver si tienes suelto y píllatela, yo me compré alguna para hacer contratos, que por cierto, pozamen. Otro arma, hostia, esta, esta duele, duele la puta vida, este arma duele la puta hostia. Estamos con la P90 Star Trek Dragon Esmeralda, es la P90 más cara del juego, por no hablar que es una de las armas más caras de Counter Strike, porque tiene un precio, agarraros, es bonita, ¿no? Yo pagaría también sus 10, 12 euros, 798,99 euros. ¿En por qué cuesta tanto dinero esta P90? Aparte de que hay muy pocas en el mercado, es que gracias al contrato de este arma con Star Trek en recién fabricado, puedes conseguir una de las AKs más caras de Counter Strike, que es el Fire Serpent, el AK Fire Serpent, recién fabricado con Star Trek, con un precio sorbitante, que ya es que no me atrevo ni a decir, porque sigue subiendo el precio, 3.500, 4.000 euros, yo que sé cuánto cuesta, pero esto cuesta 1.000 euros casi. Ja, 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 esta mierda, esa serpiente pocha, ello. Mag 7, Subvenir, Bulldozer, y por cierto, voy a ir más rápido, a partir de ahora, porque es que si no el vídeo va a durar la hostia, porque he seleccionado las armas que más os pueden sorprender. Este arma solamente puede salir de la colección Miras, que es el paquete de, bueno, como el de Cobblestone, pues en este caso el de Miras, y sí, te puede caer la Mag 7, Subvenir, Bulldozer, en recién fabricado, lo que hace que este precio sea tan caro, es que es un arma que es muy poco típica y muy poco común. Lo se puede conseguir de esta manera, en caja y no por contrato. ¡Precio! ¡207 Chorclos! Bueno, chavales, os presento la P90 Subvenir, también, Maya Glaciar, arma que solo se puede sacar de la colección Vertigo de los paquetitos, y en este caso, este arma está en recién fabricado, hay cuatro en el mercado ahora mismo, y se han puesto de acuerdo para ponerlo a un precio elevado, donde este puto ñordo, que yo, es que me cae en una partida, y instantáneamente la pongo a vender, cuesta 121,82 paraguas. ¡Cágate! Aquí, chicos, tenemos otro arma muy peculiar, y que, por supuesto, en el canal supongo que sabréis por qué viene. Es la 5DA, la Mag 7 5DA de la colección Canals, la última colección que salió, donde sí, que sí, ahora sí está la VP Príncipe, por eso mismo, el contrato de este arma, puedes hacer que salga un OVP Príncipe en tu inventario. Por eso mismo, la revalorización del precio de este arma, que habitualmente un arma como esta, una Mag 7 morada, puede llegar a costar unos 10, 12 euros con StatTrak, que no existe, puede costar unos 50, 70, tirando a la locura, este arma cuesta 200... ¡Pepepillos! Os va a petar un huevo. Pepe, Pepe, Bison, souvenir, arena punteada. Están recién fabricados, solo tienen una pegatina de la Dreamhack de no sé cuándo, a saber, igual no existían en la Dreamhack. Yo sé que ya estáis acostumbrados, 500 euros, porque, de hecho, vamos a ver, ¿cuánto pagarías tú por este arma? No me digas una... Pues esta mierda, porque es una puta mierda, parece que le ha echado un mono por el culo esta mañana, 72 pelorchones. 72 euros, esto. Hay tres en el mercado, 72, 73, con 5, y un loco que ha dicho, a ver si hay algún gilipollas que me la compra, por 130 euros. Por cierto, sé que muchos pensáis que exageran algunas cosas. Tenéis el arma y el nombre, y podéis mirarlo en Steam. Son precios de Steam, ya no de páginas externas, no me quiero meter ahí. Son de Steam. Cuidado el susto, eh. Vámonos ahora con un infarto. Se viene, eh. Chicos, yo os lo he dicho. Infarto. Este arma se llama la Nova, souvenir de una de arena. También se puede conseguir en la colección Italia, que es en el paquetito de regalo de la colección Italia, y está recién fabricado. Este arma actualmente solo hay uno en el mercado, lo que hace que este puto ñordo, porque es un puto ñordo, cueste 253 euros. Si alguien se va a comprar, y lo digo abiertamente, este arma, pensar que os sobra muchísimo el dinero, que oye, hay cada uno con su dinero, o sois subnormales profundos. El arma que estáis viendo, 200 putos euros. La que os enseño yo, 34,50. ¿Cuál os quedáis? Yo también. La barata. Es sorprendente. Pepe Bison, cazador moderno, y además este arma no es souvenir, no es un arma que puedas encontrar raro, no. Es que esto, yo creo que se puede hacer hasta contrato. Y me duele la vida. Este arma la encontramos también en recién fabricado, y bueno, pues es un arma muy rara. Yo creo que no la había visto en mi vida. Creo que tiene ramas de árboles. Lo digo rápido, ¿vale? 125 euros. Esta es llamativa. Os presento la MP7, de las MP7, no sé si hay alguna más cara, pero de las MP7 más caras del juego, y sí, es un arma muy peculiar, muy poco conocida, y que muchos youtubers han querido tener siempre su inventario, por ser la MP7 más cara, a pesar de que la compres como la compres, os voy a enseñar la más cara de las tres que hay ahora mismo en el mercado, que es esta, que además la ha decorado con cuatro pegatinas de Global, que por cierto, mola mucho porque el tamaño son distintas. Este arma en recién fabricado, la más barata que podéis encontrar, son 315 euros, es verdad que es bonita, pero aquí ni Dios pagaría más de 20 por ella, si no supiéramos el precio. 20 tirándalo loco. Y la más cara cuesta 500 euros, que es esta, porque además tiene un flat de 0,068. Otra de las MP9 más raras del mundo es esta, le podemos quitar la pegatina, es que además costaría exactamente lo mismo, es la MP9 Bulldozer, que es en amarillo, como estáis viendo, y tiene un precio de 335 euros en el mercado. ¿Quién fabricado? Yo creo que la tengo en casi nuevo, y cuesta como 10-12 euros, pero es que la diferencia de precios bestial, ¿de dónde vas? De la colección Assault también, joder. ¿Cuánto pagarías por ella? Nada, no la quiero, ni regalada, pero es que luego te dicen que este puto ñordo te cuesta 120 euros, y dices, yo la quiero, 120 euros, grabado, esta track, recién fabricado, y ojo, es de la colección Bravo, es completamente normal, y diréis, ¿qué tiene de especial? ¿Recordáis la P90 que os he enseñado antes, que costaba 800 euros? Con esto, se puede conseguir ese arma. Y por eso cuesta 120 pavos. Yo creo que es la más vasta del mundo. Ya está, o sea, si esperáis algún camuflaje, ya está. Es este. Este es el camuflaje, pensaba que se me había bugeado, y en cualquier momento iba a brillar ahí, o iba a salir una puta onda de Goku, un puto Kame Kameha, pero no, es esto, y se llama Auxuvenir Contratista de la colección Italia, si tenéis la duda, si está en recién fabricado, un recién fabricado casi nuevo, porque, bueno, ahí está, y a pesar de que es del 2014, tengo que decir que es el único arma como ésta en el mercado. El precio, no os lo digo que os desmayáis, dábate los oídos, si no quieres eso. 1.624 euros. Si me has entendido, 1.624, 1.630 euros. Coño, voy a mirar si tengo suelto. Vamos con la siguiente, esta sí que tiene lógica, obviamente, hay armas que cuestan mucha pasta, pero porque tienen cierta lógica. Esta es la Negev Moglnir, algo así se pronuncia, no entiendo eso, ni sé cómo se podría pronunciar, pero bueno, este arma está en recién fabricado, la verdad que es una Negev bastante llamativa, además es de la colección nórdica, una de las últimas colecciones que han metido, por no hablar de la última, y que con este arma puedes conseguir el contrato de la OVP Gugnir, el cual cuesta muchísimo dinero, y por eso mismo, este arma encontramos en el mercado de Steam, la hostia de armas como esta, pero tiene un precio de 402,5 euros, el medio es como, te pago 402 euros por esto, te doy el medio de regalo, 402 euros, esta Negev, lo que hace el mercado de Steam muy bonito, es que muchas de las armas que más cuestan, es porque son preciosas, porque tienen Star Trek, y porque además se utilizan, por eso mismo, el AK, el OVP, la M4, las pipas, son armas que se utilizan bastante, y que si son bonitas, revalorizan muchísimo su precio, además, si tienen un color de arriba rojo, es decir, si es la alta gama de la colección que han salido, ni Dios la usa, pero es verdad que esta tiene excusa, porque, pero hostia, la que hemos visto antes, la contra, esta es una SSG 08 Souvenir Pizzea, Pizzea, perdón, Pizzea, Pizzea, es que casi Pizzea, una Pizzea azul, de la colección Shave House, este arma está en recién fabricado, es de la Catowise 2014, y tiene un precio de 155 euros, y ahí lo penséis, y se ve así de reventada, está en recién fabricado, o sea, es una mierda de arma, aquí tenemos chicos, la Negev azul marino anodizado, que al principio del vídeo os he dicho, que se podía hacer un contrato para Glock, pero es esta, con este arma, puedes conseguir la Glock desteñido, la pipa más cara de Counter Strike, lo que hace que una Negev, bastante pocha y bastante normal, revalorice su precio, siendo casi recién fabricado, porque esta es casi nueva, y cuestan más, la es casi nueva, que recién fabricado, por la cantidad, que salen, que salen muy pocas, casi nueva, tiene un precio de 130 euros, 130 euros esto, para mí en la cama sobrevalorada, el juego, sin ningún tipo de duda, aquí tenemos el AK47JS, es de la colección Vagax, y es verdad que, bueno, no deja de ser un AK, no deja de ser llamativa, pero al fin y al cabo, es como un AK, como con cuero, y con pegatinas por encima, este AK en recién fabricado, cuesta 240 euros, y siendo honesto, la he metido en el top, sabiendo, sabiendo que va a haber mucha gente, que le pueda gustar, pero seamos honestos amigos, por 240 euros, tienes prácticamente todas las AKs, prácticamente cualquier AK, cualquier AK. Deletas dobles, souvenir, cuarto cobalto, de la colección Lake, arma, que no se puede conseguir en contratos, que no existe en esta track, y que solamente se puede conseguir, del paquete de regalos, de la colección Lake, están en recién fabricado, aplaudo, porque no sé qué hacer, ni cómo reaccionar, lo digo ya, y lo suelto, 391 euros, solo hay uno en el mercado, y es esta, la verdad es que tiene el AK-Wise 2014, tiene el Ninja sin pijama, del 2014, SG553, esta track ultravioleta, rifle de asalto, de lado terror, y lo mejor de este arma, es que, lo bueno que tiene, que puedes conseguir, la Blue Gem, si no recuerdo mal, ah no, te vas a la, a la M41S, o sea, no sé por qué cuesta tanto, porque hay una en el mercado solamente, bueno, esta es la colección, del trato armamentístico, donde está el AK-47 Case Harden, ahí está, el AWP Line and Strike, es decir, hay una serie de armas bastante potentes, pero, me sorprende mucho, que este arma, sea tan poco común, en recién fabricado, solamente existe una, y cuesta 200 euros, nada, 200 euros de ultravioleta, métetela por el culo, a ver, que sí, que es un AWP, que es llamativo, que también tiene la pegatina de Kenny, pero es que esta, es el AWP más barata, que hay actualmente, de este, AWP, souvenir, crótalo, solo se puede conseguir, en el paquete, de la colección de Italia, y este AWP, no es tan recién fabricado, está en casi nuevo, y el más barato, cuesta 261 dólares, este, con la pegatina de Kenny, del 2015, 2015, aquí os enseño otro arma, ese típico arma, que os dropean, al final de la partida, y dicen, hostia, que mierda, la arma me ha dado, bueno, pues si te suelta esto, tienes 230 pagos, pero va a ser complicado, porque también es souvenir, y solo salen, en los paquetes, de la colección de Lake, unos paquetes así, que cuestan una puta mierda, pero es que que caiga esto, es imposible, 230 euros, el más barato, el siguiente, porque solo hay tres, 982, ya hemos visto en este vídeo, un arma que también tenía, las armas raras, que pasa con el cazador moderno, que pasa con las skins, de los árboles, y las hojas, que hace de especial, que este arma, cueste 137 putos euros, es que no lo entiendo, de verdad tío, no lo entiendo, os lo juro tío, la última vendida, fue el 1 de octubre, de 2019, hace tres meses, y hubo un gilipollas, que pagó por ella, 155 euros, o sea que cuando yo digo esto, de verdad, se venden armas a este precio, de esta calaña, esto que ha cagado esta mañana, es un mojón, esta es bonita, a mí por lo menos me gusta, esta es la M44 souvenir, peligro de radiación, de la colección de Nuke, la antigua, porque ya después salió, la de 2018, que es la del panel de control, la M4-1S panel de control, la Tecno de panel de control, jardín nuclear, la Glock preciosa, pero este arma, en especial, es de la colección Nuke, la antigua, lo que quiere decir, que si la quieres conseguir, como esta, tienes que comprar, los paquetes antiguos, de la colección Nuke, anteriores a 2018, y bueno, si está en recién fabricado, es un arma bastante bonita, pero es verdad, que por el precio, de este arma, te puedes comprar, cualquier M4-A4, que quieras, excepto la Haul, que es la más cara, del Contra Strike, esta cuesta, en especial, y no hay otra en el mercado, 750 euros, en favor, souvenir peligro, de radiación, perdón, en recién fabricado, vamos a llorar todos juntos, vale, coño, acabamos una partida, te dropea la fama, souvenir militar, no te la va a dropear, porque solo se puede conseguir, de los paquetes, de la colección de Italia, está en recién fabricado, precio, échale, 20 euros, yo la compro por 10, estás comprando barato, amigo, este arma, ahora mismo, tiene un precio, de 311, con 37 dólares, dispara igual, que cualquier otra fama, TZ 75, auto, Star Trek, victoria, de la colección, del tratado armamentístico 3, que por cierto, detalle muy importante, es la única, cápsula de cajas, que solo trae pipas, y esta es la única, pipa roja, de esa colección, lo que quiere decir, que la hace bastante, complicada de conseguir, se puede conseguir, también con contratos, pero lo complicado, de este arma, es conseguirla en Star Trek, y en recién fabricado, el precio de este arma, más barata, son 151 dólares, sé que no se va, sé que es probablemente, de las más bonitas, que hemos visto, pero para ser un arma, que se utiliza, relativamente tan poco, dentro de Counter Strike, me parece un precio, desorbitadísimo, para todos aquellos amantes, de las skins, estoy completamente convencido, que sabéis más o menos, el precio de este arma, pero para todos aquellos, que sois más jugadores casual, que de vez en cuando, os pidáis un arma, que jugáis alguna partidilla, esta es la de Seriguel Star Trek, la de Seriguel más cara, de Counter Strike, y es la tela escarlata, es muy complicado, de verdad, muy complicado, porque tiene un parámetro así, es decir, si en recién fabricado es esto, no existe en todo esto, sino que solo te puede caer, en esto de recién fabricado, y estamos hablando, de la tela escarlata, recién fabricado, que como estáis viendo, es 0,06999924, es un buen float, para este arma, y la más barata actualmente, por lo que tiene que ver, con que se pueda conseguir, tan poquito recién fabricado, es esta, cuesta 550 euros, la más barata, este arma es muy conocida también, muchísima gente, que no dispone de mucho dinero, para invertir dentro de Counter Strike, se acaba comprando la Glock 18, manzana de caramelo, un arma, que realmente a mí, no me disgusta para nada, de hecho me gusta, pero la diferencia, de las normales a esta, es que está souvenir, y la única manera de conseguirla, es abriendo un paquete, de la colección Italia, que te la suelte, y además, esté en recién fabricado, la más barata actual, son 293, 293 euros, P250 souvenir, bosque boreal, por supuesto, souvenir, con las cuatro pegatinas, que te traen, además, yo creo que este tío, le ha metido pegatinas de más, y le ha puesto tres pegatinas caras, este arma, es actualmente, la única bosque boreal, que puedes conseguir, de la colección, Lake, en recién fabricado, y además, que sea, obviamente, souvenir, precio, el número del diablo, 666, y nos vamos con la última, esta muchos de vosotros, la conoceréis, y el primer detalle de esta, es también souvenir, solo se puede conseguir, en la colección de Verpas, es roce de bala, y adivinar en qué estado, está este arma, de verdad, echarle, deplorable, existe algo peor, que deplorable, pues sí, existe esto, esto se llama roce de bala, el camuflaje de roce de bala, lo puedes conseguir, desde recién fabricado, hasta deplorable, pero, esta, es, recién fabricado, es la única arma, de todo counter strike, que cuanto mejor se ve, se ve relativamente peor, a qué me refiero con esto, que es, un, un camuflaje, que se ve reventado, si se ve bien, es muy sorprendente, bueno, pues este arma de mierda, todo reventado, 245, pavos, y pues nada, yo aquí con mi simple inventario, pues a ver, estaba yo pensando, en que por calidad, podría vender ahora mismo, una de las armas más caras, que tenga, que bueno, puede ser el bayoneta, que me cayó el otro día, y me puedo comprar, como es a roce de bala, hola chicos, hasta aquí el vídeo, del día de hoy, sorprendente, sé que os molan bastante, estos vídeos, pero bueno, si veo que es muy apoyador, igual que fue, bestialmente apoyador, el de las armas más caras, de counter strike, en 2020, hemos hecho el vídeo, de las armas más sobrevaloradas, lo que quiere decir, que son las armas, más feas, y caras a la par, os molaría, que dentro de unos cuantos días, hubiera un vídeo, completamente la inversa, las armas más infravaloradas, las armas más baratas, y bonitas, de counter strike, esto me va a llevar tiempo, y obviamente va a ser un vídeo, que va a traer mucha controversia, porque, mis gustos no los tenéis vosotros, pero yo creo que puedo hacer donar algunas, y os puedo ayudar a tener un inventario, bastante decente, siendo barato, así que, ahí lo mando, muchos me gusta, mil besos para todos, suscribiros, skin club en la descripción, para conseguir, armas tan bonitas, como todas las que hemos visto, son preciosas, adiós.